Sergio, ¿cómo derivó un señor de una familia tradicional de San Juan, abogado, a este hombre de medio cuando estudiaba, cuando era joven? Pensaba que iba a terminar siendo periodista, hombre de medio, empresario. En absoluto, lo más cerca que tenía era la página de deportes del diario de Cuyo que me gustaba porque yo cuando era chico era de los que empezaba el diario de atrás, de derecha a izquierda, exactamente, deportes siempre, el más grande de los grandes, deportivo de San Prado, River. Bueno, en deportivo coincidimos. Bueno, yo me inscribí el 23 de marzo de 1976 en la carrera de Abogacía. Justo en la época de diálogos y consensos. En la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Es la semana siguiente del golpe? Claro, no, el día antes. ¿El 23, claro? El día antes, claro, en la madrugada fue el golpe, ¿no? ¿Y egresaste en el 80? ¿80? Sí, sí, 81. Empezando en el 81. ¿Cuatro años? ¿Te viniste para acá? Me vine para acá porque, bueno, yo tengo dos hermanos que están residiendo en Córdoba y la verdad que yo acá vivía como el hijo más chico, la verdad que vivía muy bien. ¿No hubo dudas? No, no, no había ningún tipo de duda. Me vine para acá, pero estando acá, vos sabés que, digo, bueno, yo siempre tuve la inclinación de lo que, del estudio del derecho internacional, ¿no? Siempre me gustaba investigar, de hecho, pertenecí durante mucho tiempo al Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Córdoba. Me gustó, me gustaba, me gustaba esa parte. Digo, bueno, pero voy a intentar con el ejercicio de la profesión y todo lo demás. Y ahí te das cuenta como en cualquier profesión, Sebastián, en cualquier profesión está. El deber ser, que es lo que uno estudia en el derecho, con el verdadero ser, que es con lo que vos te encontrás en tribunales. Sergio, después la vida te llevó a conocer a don Francisco Montes. Sí. Porque eso habrá sido un factor que te rumbió también personalmente, porque bueno, empezaste a ir para el lado de los medios. ¿Qué me podés contar, don Francisco? Que no sepa. O que sí sepa, pero que... Porque... Es bueno... El don Francisco de la casa. El don Francisco de la casa es el don Francisco del ejercicio del poder también. El ejercicio del poder. Hay poco, uno busca en Google y le dice quién es don Francisco Montes y la gente por ahí no sabe quién es. Y es bueno que alguien lo rememore. Sí. Y alguien que ha estado tan cerca. A ver, ¿cómo te lo puedo...? Francisco Montes era... Se puede decir que me conoció desde el mismo momento en que nací. ¿Ah, sí? Sí. Porque es testigo de mi nacimiento. Es uno de los testigos de mi nacimiento, sí. ¿Y las familias se conocían? Sí, claro, claro. Don Francisco pertenecía al Club de Leones y mi papá fue muchos años presidiendo del Club de Leones. Incentivó a que escribiera, fue Carlos Castro Espinosa, que lo conocí de casualidad, este, nunca... ¿Trabajaba en el diario? Sí, 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 claro. Trabajaba en el diario y dice, no, vos tenés que escribir y... Creo que lo conocí, no me acuerdo, en un acto o algo así. ¿Al negro Castro Espinosa? Al negro Castro Espinosa, sí. ¿Porque a mi hijo ya lo conocía desde...? No, 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 ya lo conocía desde antes. Ya lo conocía desde antes. Pero, claro, la ligación familiar vino después, porque este... ¿Cuánto después? En el 86. ¿86? Claro, yo venía saliendo de la galería... y esto lo tengo tan presente. No sé, te va a acordar. Algo bien interesante lo recordar. Y queda registrado. Y queda registrado. Yo venía saliendo de la galería provincial y venía pasando mi suegra con Silvina, Silvinita. Ahí hubo el primer cruce de ojos. Perdón, perdón, sí. Bueno, en la tarde yo fui a dar una conferencia justamente sobre el tema de Derecho Internacional a la Católica y me vuelvo a cruzar con Silvina. Y después voy a llevar la misma nota sobre la conferencia. Eso debe haber sido a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche voy a llevar esa misma conferencia a la redacción del diario, entregársela a Don Francisco y me cruzo con Silvina. De nuevo, tres veces en el mismo día. Estábamos destinados. Don Francisco te encargó una de las perlas del grupo económico y además de la tecnología irrumpiente, que era todo el cableado, lo que fue TVO. No era fácil. Primero, me imagino que no era fácil gestionarla. Después no era fácil pensar en que eso podría... Fue un desafío muy loco, ¿no? Fue un desafío... Vos ya estabas acá, ¿no? Bueno, fue un desafío... Bueno, vos lo viviste. Fue un desafío muy loco porque se puede decir que Televisora del Oeste le enseñó a los sanjuaninos a usar el control remoto. Nosotros veníamos de un monopolio de Canal 8 y de Canal 7 de Mendoza, donde las empresas estorneles habían unificado sus programaciones y lo que vos hoy día lo veías en el 8, mañana lo veías en el 7 de Mendoza, claro, que ingresaba a través de la repetidora que tenía el 7 de Mendoza, que no era propiedad del 7 de Mendoza, sino que era propiedad del gobierno de la provincia, en el Mogote de los Corralitos, ¿no es cierto? Entonces era como que... Se veía... Claro, se veía exactamente lo mismo. Cuando aparece la idea de Televisora del Oeste, había que... La Televisión por Cable, nadie entendía que era lo que... que era... cómo precisamente era así. Lo que no funcionó al principio es que nosotros le dijimos a don Francisco, vamos a tener 3.000 abonados. Nosotros inauguramos el 19 de mayo de 1986. Creo que el Nuevo Diario había inaugurado un mes antes o un mes después, creo que fue. Un mes antes creo que había sido. Llegamos a fin de año de 1986 y no habíamos llegado a los 2.000. No habíamos llegado a los 2.000. En realidad cuando arrancamos, no arrancamos. Vos cuando arrancás... A ver, vos cuando arrancás, decís... El 19 de mayo de 1986. ¿Está todo bien? ¿Está todo listo? Sí, arrancamos, vamos. ¡Pum! Los operadores. 14 horas del 19 de mayo de 1986. Está todo bien, sí, listo... El transmisor, ¡bim! ¡Pum! Se aprieta el botón para ir al aire. ¡Pum! Para abajo se cayó todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Te lo juro. ¿Y cuándo fue el momento que explotó? porque en un momento eso que era una ilusión de un visionario como era Don Francisco, me imagino quien era el que le trajo el negocio o el que lo vio en definitiva el que lo encaró fue Don Francisco y la explosión de Televisora del Oeste tiene nombres, apellidos y momentum clave y un producto que hasta el día de hoy debe ser el producto más exitoso de la televisión argentina y mundial era lo que te digo ¿Cómo? Telefón No El motivo de la explosión de claro fútbol en directo fútbol en directo ¿Querés que te cuente? Sí, claro Bueno fútbol en directo tiene nombres y apellidos este y es muy auspicioso que la gente sepa que nació en San Juan ¿Ah sí? Fútbol en directo nació en San Juan después nació en Mendoza Yo me acuerdo que se hacían unos debates en la liga Claro Lo hacían ustedes en los debates de fútbol Los nombres claro los nombres de la invención del fútbol en directo son claro son Carlos Ávila Sí Julio Grondona Alfredo Derito Sergio Eiben y Daniel Vila Ajá porque Daniel Vila es quien se da cuenta que los domingos que los domingos para los noticieros de ATC en ese momento los enlaces de la microonda en el edificio de Maipú y Corrientes en Tel en la ciudad de Buenos Aires en Tel quedaron abiertos quedaban abiertos los enlaces estaban abiertos y transmitían para transmitir los goles en los noticieros Ajá Si vos transmitías los goles en los noticieros para los noticieros que los tomaban y que los iban a transmitir al día siguiente quiere decir que los enlaces abiertos estaban en ese momento Estaban abiertos Claro estaban abiertos y cuando vos tenés un enlace abierto quiere decir que no había personal Claro Porque lo que en Tel trataba de hacer era ahorrar gastos y todo lo demás entonces quedaban abiertos Entonces me llama un día me dice Daniel Vila que no es Daniel Vila de ahora ¿no es cierto? Es el mismo es el mismo es el mismo que creció creció un poco Sí Ellos inauguraron una semana antes Super Canal de Mendoza Entonces me llama y me dice mira si ponés me han dicho que están los enlaces abiertos y nosotros no lo encontramos vamos y ta 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 ¿Ustedes qué antenas tienen? Tal marca de antena Antemonca ¿Y qué frecuencia la gana? No sé la vamos a mover a la antena una antena de 7 metros de 7 metros y medio la más grande que tenía la República Argentina un canal de televisión la tenía TVO Bueno o casualidad pusimos el plato la antena que estaba así inclinada a 30 grados lo pusimos en plato y tomamos la señal de Entel que estaba con su antena arriba del Ministerio de Bienestar Social Le digo ¿Vos lo tomaste? Sí le digo ¿Vos lo tomaste? ¡No! Le digo bueno nosotros lo tenemos acá ¿Y qué antenas tenés esto? Bueno al estilo Daniel se compró 20 fue 20 después me acuerdo que el primer partido que se transmitió fue en 1988 un sábado a mediodía Juan Boca y San Lorenzo ganó San Lorenzo 1 a 0 con gol de Leo Rodríguez cuando pega la explosión torneo sin competencia se pega la explosión televisora del oeste y de pasar a tener que pelear abonado por abonado casa por casa el servicio y todo lo demás porque pasábamos películas pero bueno todo películas sí claro había sí yo se la pasaba a Daniel Daniel me la pasaba a mí y este bueno terminamos por hacer un convenio porque de esa manera se perjudicaba al fútbol de San Juan también entonces AFA tenía un tenía una reglamentación que no se podía pasar fútbol en directo en horarios que se jugaran el fútbol de San Juan terminamos por hacer este un convenio con la liga san juanina de fútbol con AFA con torneos y competencias con Entel para tomar la señal Sí, sí, sí claro sí, sí, sí claro y este eso significó que en un año se pasara de dos mil abonados a tener doce mil o a tener quince mil o a tener veinte mil ¿no? Cuando yo dejé TVO este había casi cuarenta mil abonados en el año noventa y tres noventa y tres